¡Suscríbete al canal! 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 aquí ya, ya me bañé, no, para que lo van a decir, la Magda no se baña, este, estuve viendo algunos acontecimientos que han estado pasando por allá por con el Tata, este Tata, en serio, el Tata no se aguanta, el Tata es cosa seria, ¿cómo estás, Antonia Mataguerra? Gracias por acompañarnos, buenas noches, gracias, gracias, este, estuve viendo algún, este, eh, contenido de a él sobre Mónica, ¿no? Y su supuesta desaparición, ya sabe usted cómo se la, cómo se la gasta el Tata para ese tipo de cosas, Leticia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, Don Guicho Domínguez, ¿dónde anda por ahí? No ha salido Don Guicho, Don Guicho Domínguez, te estamos esperando, te estamos solicitando para el en vivo mitotero, entonces, este, tráeme de que tenga ahí, por fin conocí quién es el mentado Boo, porque no lo conocía, este, es que es en serio que yo no conocía al Boo, ¿no? El Boo resulta que es un mono que tiene ahí un muñeco, déjenme ponerme a la chismosa, sin la chismosa no hay buen chisme, entonces, estaba viendo por ahí, es que me encanta el mitote, entonces, resulta que me dice, oye, que, que el Tata va a regalar al Boo, pues, ¿cuál Boo? ¿Dónde está ese Boo? Yo no sé, yo me imaginaba que era un Boo o algo así, nada, el Boo y se lamenta del Tata siempre anda en el, en el canal, deja tú en el infinito y más allá, el Boo, el Boo, resulta y resalta que el Boo, María González, vente para acá, soy nueva, dice, aquí, pero me gustan los temas que tocas, vente para acá, María González, aquí, en Hablemos Claro, te invitamos a la otra página para que, te estoy leyendo aquí, aquí enfrente de mí tengo a los otros teléfonos y acá a la computadora, que es donde puedo leer a las cuentas falsas, ¿no? Se me cicla, dice, don Wicho, dice, Candelaria, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos, bueno, déjeme decirle, pues, el diamante, saludos, Sandra Costa, gracias, vengan, che, pa'cá. Oigan, resulta que el Boo es una fotografía de un niño que hace así, Boo. Entonces, dije, eso es el mentado Boo, porque, pues, yo tenía que ir a investigar para poderles darles los mitotes de relevancia que se deben de dar aquí en el chisme, ¿no? Dije, tengo que ir, porque no voy a poder dar contexto. Entonces, miren, este merequetengue que trae el Tata, déjeme decirle a usted, que es mero merequetengue, mero merequetengue, este... Es que les digo o no les digo, resulta y resalta, dice, Ana, Aular, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hansel, gracias por estar aquí, María González, Crónicas de una Estafa, gracias, gracias por acompañarnos acá en Crónicas de una Estafa, y acá en... Creo que estamos acá en La Maldad Disfrazada y Crónicas de una Estafa por ahí. Este... Es que, miren, a veces me sorprende la capacidad que tiene este hombre para crear esos personajes y tener enganchada a la gente con muchas mentiras. Y le digo con muchas mentiras porque entre sí que no... Digamos que hoy en día el Tata está haciendo las cosas, digamos, bien. Digamos. ¿Por qué? Porque le sirvió de experiencia aquella vez que dejó a esta señora allá en la 51 tirar en el canal. Recuerden. Oigan, ocupo estrellitas para irme a... A Turquía. Chinguente. Ya tengo una pata aquí y la otra allá y no me han dado estrellitas que me quieren mandar solamente con un gulito de agua. No es justo. Yo que dedico mi tiempo a sacarles el chisme y ustedes que nada, que nada, que nada, que nada. No, no, no sean pececitos. No sean pececitos. Yo invierto mi tiempo. Mi tiempo vale oro. Es un tiempo de calidad. O sea... Bueno, pues estuve sacando algún contexto sobre... Sobre... Dice María González, crónicas de una estafa. Vengan, che pa' acá. Entonces estuve sacando yo algún contexto sobre lo que trae el señor. Y pues él hace su luchita. Digámoslo así. Hoy en día la monetización en las páginas de Dolmeta es también canijas. Porque realmente hoy en día, le voy a poner un ejemplo. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola. Dice, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en el chisme cachetón. Un saludo a todas las que están aquí en Crónicas de una doble identidad. Yo muy agradecida porque se vengan al chisme. Pero bueno, hoy en día déjeme decir. Judith, vengan, che pa' acá. Cristina, a Cela, vengan, che pa' acá. Dice, hablen de la Lore, la pelotas. Ah, también. Hablamos de la Lore, la pelotuda. Pero es todo un caso, amiga. Lore, la pelotuda. Sabemos que es un personaje de la señora que obvio que le puede ser demasiada salsa a sus tacos. Que hace poco nos dio la noticia de que nuevamente parió un bebé cuando supuestamente estaba separada del tóxico. Ella tenía, ya no tenía mariachi, no tenía no sé qué, pero pues, que no sale con un domingo siete la doña. Pero bueno, en las redes sociales todo se puede. Todo se puede. Entonces, hoy no tienes barriga, mañana tienes barriga. Hoy no tienes marido, mañana tienes marido. Y ya se la saben. Entonces, dice, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Judith, vengan, che pa' acá. Estamos directamente desde la página. Hablemos claro. Muchas gracias a todas esas seguidoras. Muchas gracias por las varitas mágicas que activan al hablar de mí. Y pues la gente curiosa rápidamente se viene a ver quién es doña Magda Mitotes o la maldado, los mil infinitos millones de apodos que me han dado. Así es que están en la página correcta. Si no lo escuchó aquí, son rumores. Porque aquí solo decimos chismes. Chismes comprobados. ¿Eh? Comprobados certificados con el sello de doña Magda Mitotes. Ustedes saben que aquí le ponemos el sello con video y todo. Y le decimos, mira, que dices que no es cierto. Aquí está el video donde tú lo dijiste día, fecha, hora y lugar. O sea, no hay pierde. Gracias por la compartida. Se te agradece. Muchísimas gracias. Gracias a todas las que están en las otras páginas. Sonidoñas, vente a hora de juicio en el parablemos. Claro, no tengo pantufla porque la tengo desconchabadita. Tengo, no tengo pantufla. Pero bueno, es que me sacan de contexto, mujeres. Yo estoy entrando en mi toto y usted rápido me lo cambian. Bueno, Lore la pelotuda, ya sabemos quién es, ya la conocemos. Lore pelotuda es otra doña cuca dos. Ya sabemos que doña cuca cómo se las gasta, pero doña pelotuda le gana. Nada más que ella tiene dos chamacos apenas y supuestamente no tenía, este, no tenía, ¿cómo se dice? No tenía tóxico, pero pues resulta que el espíritu santo bajó y le hizo otro chamaco. Pero bueno, volvemos con el buh. ¿Cómo estás, María Aguilar? Buenas noches llegando. ¿Traigo la panza? Le es así. Le juro que esa fibra tiene como apenas tres horas que me la acabo de tomar. Santa madre, me va a sacar la comida de ayer, antier, del sábado y domingo pasado, ¿no? Entonces, qué exagerada. Oiga, entonces déjeme decirle que primero que nada me fui a dar la tarea a ver quién era el buh. Cuando me di cuenta que yo el buh buscaba un personaje realmente que andaba, hubiera ahí en la bola. Pero no, cuando le digo a esta persona, oye, ¿quién es el buh? Yo ando buscando ahí quién es el buh y quién es el buh. Mira, me dice Magda, cuando vayas, fíjate en la pared. Ahí hay un niño con un cuadro azul, dice que está así, buh. Ah, dije yo. Ahí te voy a buscar entre los videos del tata para ver cuál era el buh y cuál es la sorpresa que voy viendo en la pared de un niño que está así, buh. Ah, el tata le dice precisamente buh. Y supuestamente dice la leyenda que ese cuadro, pues, está embrujado. Yo no le creo, ¿no? Pero, pues, como, como dice por allí, por allá y por allá y por allá. No, amiguita. Primero, si quieres, podemos hablar de los tuyos a la hora que tú quieras. Ven y te hago un videíto. Así es que miren, chicas del Coro Yuyuy. A mí no me vengan con cuentos ni con tonteras y media. Aquí cuando yo les exponga mi vida personal, hablemos de todo lo que ustedes quieran. Pero esas estafadoras que andan haciendo ese tipo de cosas, todas las que estamos nosotros aquí ya sabemos. Así es que si van aquí, allá o Maracuyá, tengo moderadores allá que las van a mandar mucho a la China y Laia. Aquí tenemos unos en vivos tranquilos, mitoteros y bien padres. Aquí yo jamás vine y expuse mi vida personal. Nunca les he hablado yo directamente de mi vida. Alguien la ha contado por ahí versiones de esas personas, pero no mías. Estamos hablando de una calidad de una persona estafadora y de la otra peor que ella. Una cantinera de bajo nivel. Que ahora resulta que yo le quité el trono. Inga zurroña, dije yo, pues, tachilo el asunto. Entonces, bueno, sigamos platicando. No me saquen de contexto. Entonces, déjame decirle que platicando ya de eso que estábamos viendo por ahí, dije yo, Ahí, la única que ve fantasmas y alucinaciones, pues, nada más y nada más y nada menos que son los que andan fumando la María y la Juana, ¿verdad? Y los que se meten por ahí otro tipo de cosas y, pues, dicen que el buh los asusta. Pues, oye, cuando ya, cuando ya andan bien hasta la chanca, pues, es obvio, ¿verdad? Que los agarran y las ponen hasta las chanclas y parracatelas, ¿no? Entonces salen como que, Betty Reyes, saludos, gracias por acompañarnos. Entonces ya de repente salen y dicen, guau. El buh me movió los ojos. El buh me hizo buh, pero pues nada. Son las yerbitas santas las que andan ahí con sus cosas. Miren, chicas, hay algo bien importante. Este, cuando un estafador no puede con tanta porquería que ha hecho en las redes sociales y todo lo que se le ha descubierto aquí en este canal por una servidora. Este, por ahí me acaban de decir que dice que yo tengo fundaciones. Señores, yo no tengo ninguna fundación. Que yo sepa, yo no tengo ninguna fundación y yo no pido para ninguna fundación. Y las personas que a mí han aportado para el evento del Día del Niño y de Navidad, sus cuentas se les han dado hasta el día de hoy. Creo que ninguna ha quedado, bueno, voy a usar la palabra insatisfecha. Y las que algún día quedaron, pues, se les dieron sus cuentas aquí en el pleno en vivo. Y creo que eso les duele, eso les molesta, eso les cala. Porque, mire, yo les vuelvo a decir. ¿Usted quiere ayudar a alguien? Hágalo directamente con la persona, como le hemos estado haciendo aquí, con papelitos en mano. Tienes un hijo enfermo, lo van a operar o le van a hacer cualquier otra cosa. Bueno, muéstrame documentos. Para poder que la gente se ayude, si no, pues, yo no te voy a, yo no te voy a, a, a publicar algo que a mí no me consta para que estafes a quien me sigue, ¿verdad? Entonces, yo las invito a todas aquellas que tengan alguna queja, vengan y lo hagan ahorita en este en vivo. Estoy enlazada en todas las páginas y le digan a la gente cuándo yo las estafé, cuándo las robé, cuándo las secuestré, cuándo las invité a trabajar en mi prostíbulo. Cuando vine y les dije, oye, eres mi vecina, venga, chepacapa, que veas todo lo que hago y todas las hartas de tonteras que andan inventando. Entonces, ¿por qué? Yo ni siquiera he transmitido, señoras. Yo ando en el limbo por allá en el infinito y más allá y resulta que no sé qué les molesta. ¿Que no hagan vivos? Pues es que yo ando ocupada. A mí los en vivo, se los he dicho, se los he repetido, yo creo que eso ya le quedó claro a mucha gente. No me dan de comer. Si yo no trabajo, no como. Entonces, lamentablemente, creo que el prostíbulo donde dicen que estaba, pues, no, pues yo creo que ya no dan dineringuis. Voy a tenerme que ir a los cántaros, hacerle competencia allá a doña Quasimodo para poder, pues, estar iguales, ¿verdad? Entonces, cuando yo venga y me sienta aquí con ustedes y les diga, a ver, señoras, hoy sí, se destapa la cortina, voy a mostrarles el interior de mi casa, les voy a mostrar hasta cuando voy al baño y les voy a contar toda mi vida. Entonces, ahí vengan y hablen de mí, júzguenme, etiquétenme y digan, pero mientras yo no diga nada, a mí lo que digan los demás es inventos, historias que ellas traen, historias que otros traen en su mente cochambrosa, pero pues aquí todo tranquis. Pero, ¿qué pasa? Le bajan las vistas y yo tengo la culpa. No hablo de ella, también tengo la culpa. Cristian Lucía, saludos, amiguita, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ay, sí, y que también soy bien borracha. No me acordaba yo que también, pues, miren, aquí tengo mi agüita, mi agüita de piña que estoy tomando. Es agua normal, pero le puse unos bolis, le puse unos bolis de perdida para que agarra sabor el agua. Entonces, pues, es que la cuasimodo no haya que hacer, ya no gana ni 10 dólares por video, entonces dice, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De este tengo un viaje próximo a Guadalajara, este, y esos videos que me pasaron a mí me van a servir porque está diciendo unas cosas que realmente a ella no le costa. Sabemos de dónde vienen, sabemos de qué son, pero no me voy a mortificar. Yo ahorita traigo otras cosas que son las que realmente me interesan. Sabemos perfectamente de, le iba a decir con qué pie coge, pero no, de qué pie cogea. Ay, doña Magda, no se ande equivocando. Entonces, déjeme decirle que ya en ese sentido, pues, es que si salgo, ¿por qué no salgo? Si estoy aquí, ¿por qué no estoy aquí? Y infinidad de cosas, entonces yo no las entiendo. Sinceramente, yo no las entiendo. Pero bueno, no nos debimos del tema. Voy a hablar sobre el Tata. El Tata, espérame tantito, es que resulta que se me puso la computadora en invernación. No sé si le aplasté algo, pero bueno, aquí dice que ya la metí a invernación, dice. Entonces, bueno, total de que resulta que me puse ahí yo a sacar algunos contextos sobre lo que estaba viendo del Tata. Y como le digo a la gente, pues es que miren, los mensajes esos que me mandaban, señoras, la doña ocupa vistas. Pero las vistas me las dio a mí. Espérame. ¡Paco! ¡Guarda silencio, Paco! Bueno. Entonces resulta y resalta que yo vi que me empezaron a llegar gente y a las otras páginas que están ahí. Imagínate, yo, yo, yo les voy a preguntar una cosa. ¿Por qué no me preguntan a mí directamente cuando yo saque mi historia? Esa es mi pregunta. Mary, ¿cómo estás? Mary, flowers. Y eso, y eso, y eso, ¿cómo estás? No, no tengo idea, nunca te había visto, por eso no te pude pronunciar bien. Pero bueno, no me voy a salir de contexto con el Tata. ¿Qué quieres, Prieta? La Prieta acaba de comer, pero si quiere más comida. Entonces, bueno, seguimos. Me fui a ver algunos videos que tenía por el Tata y resulta, resalta, que me dio la tarea de estar por ahí indagando sobre ella. Miren, no sé si recuerden. Les voy a dejar dos teorías, pero no les voy a decir en realidad qué está pasando, porque no puedo, este, digamos que la persona que me pase información no quisiera que me dejara de pasar información porque, pues, las cosas que me ha dicho sí han salido ahí en los en vivos del Tata, sí se han visto, ¿no? Pero bueno, perdón, porque apenas me estoy reponiendo de mi garganta, andaba un poco mal. Hace tiempo, sí recuerdan que a Mónica la diagnosticaron con un problema en el hígado, creo, algo así, y que necesitaba no sé qué operación, no sé qué cosa. Sí recuerdan eso. Entonces, resulta que Mónica necesitaba someterse a esa operación, digamos, porque la necesitaba, porque la necesitaba, la necesitaba. Entonces, resulta de que Mónica, nomás le voy a decir hasta ahí, Mónica necesitaba, necesita desintoxicarse un mes para poderse someter a una cirugía. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Así es que lo demás lo pueden investigar allá en los live del Tata. La otra es que Gilbert prestó la casita tres meses a esa gente que andaba ahí, pues, igual o peor que en la santa de la Mónica, ¿no? Entonces, curiosamente, a lo que me dicen a mí concuerda con eso. Mónica se está desintoxicando. No me hagan mucho caso a mí porque yo no estoy allá donde ella vive, a mí no me consta, yo no la vi, pero es la información. Al caso, al caso, pues, es chisme. Entonces, para poder desintoxicarse es un mes el que tiene que ella estar limpia para poder meterla a cirugía. Entonces, vaya usted a saber en dónde la tiene el Tata. No lo sé. Y si lo sabría y si me dijeran que no lo dijera, pues, no lo iba a decir porque, pues, me lo están confiando. Entonces, aparentemente creo que es, a ver, espérame. ¡Mauricio! Es que se quieren meter, pero todo el día han estado aquí metidos en el aire, pues. Pero ya no pueden estar todo el día aquí. Todo el día los aguanté aquí adentro. Entonces, pues, resulta y resalta de que, al parecer, pues, el Tata la tiene guardada por ahí. De que va a regresar, va a regresar. Y que yo, y que no sé qué, y que arengues y mangas, sí. Pero es un show montado, armado, con consentimiento de Mónica. Miren, Mónica está de acuerdo con el Tata, señores. Mónica lo que ya hace, lo hace consciente porque sabe que hay dinero de por medio. Y sabe que hoy en día se está monetizando poco porque realmente hoy le voy a explicar algo ahí. No, Oswaldo, ya no. Ya no es como antes que ganaba los miles y miles y miles de dólares. Entonces, yo agradezco mucho a la gente que viene de allá para acá y que se toma el tiempo de estar viendo mis videos. Y se van a dar cuenta que realmente en mi vida yo he hablado de mí, de lo que hay detrás de mí, de lo que hay a los lados, nada. Yo me he dedicado a hablar de las redes sociales, de lo que aquí hay. Pero, pues, hay dos estafadoras que no aguantaron, que no soportaron. Entonces, el problema está en que han invertido dinero para que yo me vaya de las redes sociales. Y yo aquí sigo. Esa es la peor. Que quieren que me vaya y yo aquí sigo. Y le invierten y le invierten y le van a seguir invirtiendo y, pues, yo aquí sigo. Entonces, es padre ver cómo batallan para juntar el dineringuis para que se vaya la maldoce y nos deje robar a gusto. Dices que no nos deja robar. Entonces, ese es uno de los detalles. Les explico el por qué no se está monetizando casi. Yo les voy a poner un ejemplo. Hay diferentes videos cortos que yo he subido, ya los han visto, de diferentes temas. ¿Por qué he estado haciendo eso? Porque yo quiero ver de qué manera se está manejando la monetización cuando tengo y puedo y tengo chance. A veces me los hacen y me los pasan y yo los subo o los suben. Entonces, resulta que hay videos que me dicen. El CPM, así lo tiene con esas iniciales, este, Don Face te dice, por cada mil reproducciones netas, no las que usted ve ahí en pantalla. Reproducciones netas quiere decir la que usted ve en su panel, donde se ve el panel que te dice, llevas mil reproducciones reales, para que me entienda. Te voy a dar, ahorita tengo un video que me dieron que vale 20 dólares con 12 centavos. Eso vale, pero yo tengo que tener más de mil reproducciones netas, o sea, que se cuenten en el tabulador que tenemos, los que tenemos página, ahí sale la medición. Y ahí te dice, llevas 300 impresiones. Esas impresiones son las que te paga Don Face. Y realmente ahorita para que tengas mil, dos mil, tres mil impresiones reales, está bien cañón. ¿Por qué? Porque muchas personas se han fijado que llegan y dicen, a mí no me notificó hasta que ibas hasta la mitad del en vivo. ¿Verdad? A mí no me notificó. Entonces, ahorita estoy en tres, cuatro páginas directas y resulta que aún así no les caen los avisos. Y realmente llegas a monetizar cuando mucho cinco dólares. Y eso le puedo decir que son videos que yo ya hice en vivo de hace rato y apenas llevan eso. Que ya por decir, ya te pagaron tres dólares, te quedan debiendo dos. Y realmente no es mucho. ¿Sí? Entonces la gente se está moviendo al TikTok porque allí es donde ganas rapidísimo y por semana. Allá tú juntas diez mil seguidores y ya te están pagando por los anuncios y los en vivos que hagas y aparte por los regalitos que te dan. Entonces, realmente ahorita el que está dando la billuja, el pecingistinguis, es TikTok. Realmente Face ya no le está pagando ni está monetizando como antes. Como les vuelvo a decir, la gente que viene de allá, Rosa Amado, saludos, gracias por acompañarnos. La gente que viene de allá, del canal, aquel, pues muy agradecida. Pueden ir a ver los canales. Les recomiendo mucho Crónicas de una Estafa y Crónicas de una Doble Identidad. Que ahí está la historia de Mónica y de Doña Cucaramangara. Para que vayan y la vean, ¿no? Entonces, en fin, a mí la señora puede decir misa, se puede brincar, saltar, revolcar y hacer lo que quiera. Pero, pues aquí voy a seguir. Y creo que esa página le está dando en el coco. Porque la gente que no sabía, se está yendo a esa página. Porque ya la vi que subió de una de seguidores y dije, pues, ¿qué está pasando? Ah, pues ya me dijeron el por qué. Entonces, esa tiene la historia. Y vayan y vean los comentarios. ¿Por qué? Porque la gente ya la conoce. Entonces, yo no tengo la culpa. Ese contenido es el que hacen ellos. Yo no tengo la culpa. Entonces, este, les vuelvo a repetir, les vuelvo a decir y les vuelvo a comentar. Este, eso es lo que yo les he comentado. Eso es lo que yo les he dicho sobre videos constantes insonantes. Yo no ando inventando cosas. Ni me dijeron, ni dijeron, ni fui, ni nada. Entonces, miren, ahorita anda ahí una paginita, es una de esta, es un perfil, obviamente, de aquel lado, que viene y me dice, oye, habla de fulano tema. Yo nunca, nunca, y se los digo sinceramente, voy a meter la vida personal de nadie aquí, incluida la mía en las redes sociales. Mi red social no se hizo para hablar de mi vida personal, ni la de usted, ni la de los demás. Si se fijan, han hecho y deshecho conmigo, han inventado un montón de cosas. Yo sé que la ley actúa, pero muy lento, pero yo les aseguro que vamos muy bien. Este, próximamente alguien se va a dar de sentones y feo, porque, pues, aseguraban que yo en la vida iba a poder ir y venir a Estados Unidos, que por infinidad de cosas, porque hasta secuestradora me llaman. ¿No imagínese usted? Soy secuestradora. Entonces, y eso es lo más, lo más tierno que me han dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que se han dedicado a las estafas por años, no de ahorita ni de ayer, por años. Entonces, desafortunadamente pensaron y creyeron que venir aquí a la red social era igual de fácil, pero no les funcionó. Entonces, para eso es más fácil, pues, desgástense, síganse desgastando, porque yo no me voy a ir. A mí me gusta el chisme y no me voy a ir, aquí voy a estar. Cuando pueda, les dije, voy a venir, voy a comentarles, voy a estar aquí con ustedes cuando pueda. Cuando no pueda, pues, ni modo. Yo recibo muchos mensajes todos los días donde apenas voy al trabajo y me dicen, Magda, te extrañamos. Magda, ¿por qué no haces en vivo? Te pierdes mucho. Señoras, porque realmente a mí, si me funcionara a mí realmente, que diga yo no, pues, de pérdida, pues, las estrellas me dan de comer o para pagar el internet, pues, aquí estuviera. Y, sin embargo, estoy pagando el dinero. El dinero ahorita le puedo decir del internet, sale de mi bolsa. Ya no sale de las páginas. Porque el mes pasado creo que eran $46 dólares y no los paga Dolmeta hasta que tú cumplas los $100 dólares. Entonces, yo no voy a estar desgastándome, metiendo contenido, dándole las métricas que pide aquí Don Face. Porque realmente, se los digo, no tiene caso. Que yo tengo más que Gigi García. Bueno, mira, Gigi, vuelvo a lo mismo. El tema ese yo no lo voy a sacar, le voy a decir por qué. Yo agradezco mucho a los seguidores que me mandaron y gratis porque yo no he hecho en vivos. Pero realmente, ella es realmente, este, lo que ella quiere, lo que ella quiere es que yo hable de ella. Y le voy a decir una cosa, Gigi. Si usted quiere estar aquí en mis en vivos, yo la puedo dejar. Pero yo no voy a permitir que venga nadie a enlodar mis en vivos con ese tipo de contenido. Ni tampoco le voy a dar más de qué hablar a esa señora. Ella, entre más habla, más se hunde. Porque creo que dijo cositas que no debería de haber dicho, pero las dijo y me sirven. Y yo agradezco a la seguidora que me mandó esos esos videos. De verdad, muy agradecida. Entonces, Gigi, cuando usted escuche o vea que yo esté hablando de mi vida personal, entonces yo le voy a aceptar todos los comentarios que usted quiera. Si me quiere insultar, si me quiere alabar, si me quiere vomitar, si me quiere de lo que quiera, lo voy a aceptar. Cuando yo hable aquí de mi vida personal. Pero creo que hasta el día de hoy yo no les he dado pie para nada de eso. Ellas se defienden de esa manera porque ya no están monetizando, porque ya no pueden robar en las redes sociales. Porque realmente usted quiere este. No, yo se lo vuelvo a decir nada más. Usted es bienvenida y puede tratar el tema de lo que estamos hablando, pero si a usted no le consta. ¿Usted cree que es la primera persona que a mí viene y me avisa? No, no. Pero yo agradezco porque ahora me toca que me manden a mis seguidores. Ahora me toca que me den. Y sabe una cosa, mi contenido habla solo. Y cuando la gente viene y se da cuenta realmente quiénes son las estafadoras y quiénes hacen lo que sea para venir a hacer Despa Poingue, se dan cuenta. El Tata tenía 5 o 6 mil vistas y todos los días subía de seguidores, pero en caliente porque no lo soltábamos. Porque todos los días hablábamos de él y a ustedes les consta. Aquí se hablaba diario, diario del Tata y lo hicimos que llegara a más de un millón de seguidores. ¿Sí recuerdan eso? Que tenía bien poquitos y él seguía y seguía y seguía y subía y subía. Y nosotros decíamos, ¿por qué? Porque la gente, el morbo los mueve. Iba y lo miraba. Pero pregúntele ahora cómo está batallando. Pregúntele ahora cómo tiene que hacer circo y marometriato como lo que está haciendo ahorita con Mónica. Entonces, realmente Mónica no está perdida. Mónica no lo dejó. Mónica no se fue para el infinito y más allá. No, señores, no se fue. Entonces, las cosas tienen un porqué. El Tata la sabe manejar a su antojo y a su estilo para monetizar. Así de fácil. Entonces, cuando yo toque ese tema y usted vea, entonces véngame y dígame lo que quiera. ¿Sabe por qué? Porque yo le voy a dar pie para que usted se meta en mi vida. Una vida que yo nunca he contado. Se las contaron. Dice... Ah, pero ahora todo eso dicen que soy yo. Gigi. Ahora, qué curioso, ¿verdad? Todas las personas que ahora los traen a los estafadores. Miren, el marido de Elizabeth Gallegos estuvo en la cárcel. Elizabeth Gallegos estuvo en la cárcel. Yo estuve en la cárcel. El esposo de Tania estuvo en la cárcel. Y casi toda la historia son las mismas, ¿no? Entonces dices tú, achis, achis. Las historias que... Como que todo mundo. Tania y la familia de Tania eran ángeles terrenales. Buena familia. Iban a la iglesia. Iban a la iglesia. Le dejaron una recámara para solo a la Mónica. Tenían su casa muy limpia. Eran ángeles bajados del mismísimo cielo. Y ahora resulta que son lo peor de lo peor de San Luis Río Colorado Sonora. Pero está de más de hablar de esos temas porque ya los hemos tratado mucho. ¿Sí me explico? O sea, ya sabemos de qué pie cojean. Entonces, ahora resulta que yo soy la peor de lo peor. Pregúntome yo. Si soy la peor de lo peor, ¿a ti que te he quitado? ¿A ti que te he robado? ¿Qué esquina te robé? ¿Qué cliente te quité? Ninguno, ¿verdad? Entonces, yo como Salinas Pliego, a mí lo que digan, miren, se me resbala. Yo aquí sigo con mis piojos en la cabeza. Pero realmente no hayan qué hacer. Entonces, yo agradezco de verdad a la gente que se vino, que se fue a crónicas de una doble identidad y se fue a crónicas de una estafa porque es gente que es nueva, que llegó de allá y digo yo, guau. Y se meten y me dicen, esta es la mentada cuca. Esa es la cuasimodo. Entonces, andan uniditas las dos bien agarraditas de la mano porque pues solas no pueden ni podrán. Ahí andan jalándose los hilos de los calzones una con otra porque dale y dale y dale y dale con lo mismo. Entonces, pues síganle, síganle. Ustedes aquí no me conocieron ni con nombre, ni apellido, ni con familia, ni con hijos, ni con nada. Doña Magda, doña Magda Mitotes es virgen pura y casta. Le duela a quien le duela. Les gusta a quien no le guste. Ya ves que yo para decir pendejada me pinto sola. Pero bueno, ese es el detalle. El detalle es que les duele. El detalle es que les da coraje. Que yo no me haya ido a las redes sociales a pesar de lo que hacen y dicen. A pesar de todo lo que se les ha comprobado con sus videos. Y que dicen, y nada se me ha comprobado. No, pues sí, ¿cómo? Pues sí. ¿Por qué se te cayeron los donaciones? ¿Por qué se te cayó toda la gente que te ayudaba? Y a doña Cuca y su rifa sin ganador. Ahí están los videos. No son míos los videos. Siempre les he dicho. Que se los robaba a doña Cuca. Bueno, se los robaba a doña Cuca. Está bueno. Hay tantas que los vean. Y luego digan, no es cierto. Porque si se acuerdan que ella decía que eran mentiras, que no era cierto. Ahora, la historia de Mónica no la puede negar al Tata. Porque ahí está tal cual en crónicas de una doble identidad. Desde cuando la dejó en el centro, que la traía, que la enamoraba y todo eso. Puro show, puro pancho, señores. O sea, ya a estas alturas, no creo que a ustedes las puedan hacer tontinguistinguis. No creo. ¿Verdad que no? No, porque realmente, ya se la saben. Mónica no está perdida. Pero necesitan virullo, necesitan marmaja, necesitan dinero. Dolaringuistinguis para seguir sobreviviendo en las redes sociales. Que hoy en día está bien, canijo. Pegarle a ganar lo que están... Ahorita, miren, lo que están recomendando mucho es hacer videos cortos, reels, para que puedas ganar. Y si es que dice Facebook, este reel se me hace interesante, vámonos, dale vistas. Y le abre las puertas de la publicidad de las vistas y ¡pum! Se va. Y ahí tengo yo, donde están bailando el Naim, donde está el Paponas, donde está Aron y está Camila. Tiene casi 20 mil vistas. ¿Por qué? Porque le abrió canales de vistas, Facebook, porque dijo, esto me interesa, hay que dárselo porque va a pegar. Pero ellos deciden qué video lo suben y lo hacen famoso. Y para eso, imagínense de aquí a que la tiene uno. Bueno, ¿cómo estás, Verónica Landeros? Gracias por acompañarnos. Dice Cuca, dice... Pues pregúntele a ella. Yo creo que ella estuvo junto conmigo porque, pues, no se saben de otra. Pero yo sé que ustedes lo hacen con la única intención de crear el morbo, señoras. Y no quiero llenar yo mi face de ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la intención de ellas es esa. Gracias a Dios, tengo ese video que no lo borró. Me lo pasaron, gracias a Dios. Donde está diciendo tantas difamaciones y mentiras que ella, de cierta manera, de algún modo va a tener que comprobar, ¿no? Entonces, es desgastarme, dio que yo ponerme el tú por tú con ella. Mire, fíjese lo que quiere esta señora. Que me meta a su en vivo y la enfrente. Dice, ay, vieja calzonuda, buena panada, calzones geriondos. Lo que deberías de hacer es bañarte, aciarte, irte a trabajar, atender a tus hijos y a tu familia en vez de andar retando a la gente por los en vivos. Ay, no. Ay, no. Esta gente debería... Yo como la ayer y no... Ay, no, pobre perra. Dice, no, 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 no. Ella quiere que yo le dé tracas, tracas con la matraca, ¿no? Pero no, o sea, ese tipo de cosas a mí no, no me funciona. Pero bueno. Dice. Es que, mira, por esto la sancionan, por este tipo de palabras. Mire, Gigi, si yo no fuera mala gente, yo no le eliminara eso. Pero lo que usted está diciendo, netamente le reportan ese mensaje que usted está poniendo y la van a reportar. La van a reportar. Entonces, lo único que yo le puedo decir, este, esas palabras que usted está diciendo, se las voy a borrar porque la van a sancionar. Por eso es que vienen y dicen, oye, pero ¿por qué me sancionaron? Pues miren las palabras que utiliza Gigi. Entonces, esas palabras, yo sé que les molesta lo que dice Doña Cuca y esas cosas que la menciona. Pero esa palabra que usted escribió, Gigi, de guácala, pero en el otro sentido, de asquerosa, la van a sancionar. Esas palabras son sancionables aquí 100%. Miren, a mí no me interesa ni siquiera irme a meter a esos en vivos porque ya lo hubiera hecho. Ya hubiera ido yo, pero yo sé que inmediatamente, así como ella puede venir a los míos y yo la voy a bloquear, va a ser lo mismo. Pero de todas maneras, la gente va a venir a enterarse aquí, ¿sí? Si usted cree en el chisme, vaya ya con ella, siga platicando con ella, que ella les cuente su verdad. Yo no le voy a contar nada, ¿sí? Porque yo sola me pongo a contar algo de cual yo nunca he dicho, entonces me va a decir a mí derechos humanos. Oiga, señora, porque déjeme decirle que mi página, la página de aquella vecina y la de la otra, la tiene derechos humanos. Va a decir, oiga, señora, pero es que yo escucho que usted habla de su vida personal. No, señores. Yo nunca he hablado. Es más, señores, yo no tengo face personal. Yo no publico mi vida y hasta el día de hoy ellos ya me investigaron y saben que yo no tengo redes sociales, ¿sí? Hace muchísimos años cuando recién se usó esta plataforma, las tuve. Y si tengo uno es para ver noticias, videos y ese tipo de cosas, como siempre se los he dicho. Pero yo para mezclar mi vida personal. Chicas, andan a la playa abranciéndome las nalgas. Chicas, andan para acá comiendo tal parte. Vengo. No, yo nunca he hecho eso. Entonces, no me gusta ese tipo de cosas y nunca lo voy a hacer. Y ellos, yo les di mi nombre. Ustedes pueden buscarme. Búsquenme y verán si yo algún día han visto cosas personales mías en las redes sociales. Entonces, yo no puedo estar mezclando algo que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, nunca lo voy a estar. Y ese es el gran problema que ellas tienen. Y gente como estas cuentas, que yo jamás las he visto en mis en vivos, sé que vienen con el único fan de hacer polémica. Si realmente les interesa el mitote, vayan con ella. Ella les va a contar mi vida porque ella la sabe perfectamente. Yo no se las voy a contar porque yo no estoy aquí para contar mi vida. Yo platico, comento de lo que hay en las redes sociales y lo que aquí se ve. Si a usted no le interesa, se puede ir a buscar otros temas en cualquier otro lado. Es libre de irse, lo he dicho y se lo he comentado muchas veces. Mi vida personal nunca se las voy a contar. Pues Gigi, sabemos todo mundo realmente que ella es así. Y sin embargo, la gente se la ha ido poco a poco. Pregúntale cuántas vistas tenía y cuántas se le cayeron. Creo que Crónicas de una estafa es la que le está dando en la torre ahorita porque ahí es donde se fueron las vistas y otras pocas que se acaban de venir para acá por lo que yo mencioné ahorita de que se quieren venir, que estamos transmitiendo de Hablemos Claro. Pero Gigi, mientras usted venga y no me comente con groserías, yo no la voy a bloquear. Si ahorita le borré esos comentarios, como se estaba expresando de la señora, es porque la van a sancionar. Aunque crea que no, ahorita vienen y rapidito la reportan y eso, rapidito esos comentarios, esas palabras, aquí el algoritmo de Face rapidito la detecta y son sancionadas por raza o etnia porque usted está ofendiendo a una persona. Esas así, así son. Entonces, lamentablemente, ahí están sus videos, videos de ella misma, videos que ella no puede decir que no y pues que me siga dando publicidad. A ver, ¿cuándo me invitas a trabajar contigo para vender el nalgatorio? Necesito billete. Y ahí cuando quieras a una maestradora de hijos, pues dices que yo soy de lo peor, pues llévame para allá contigo para maestrar a tus hijos. Pues ya ves que tus chingadasos no han funcionado, pues a lo mejor como los míos dices tú que son más buenos, a lo mejor los míos sí funcionan. Ay, no, plebe, ya no me hagan hablar tanta tontera. Pero bueno, al final de cuentas, así son las redes sociales, pues. Entonces, tienen que aprender que las redes sociales así son. Si usted no va a aguantar y no va a hablar, espéreme tantito, si usted es que aquí anda mi perrija jugando con un papel aluminio, entonces, si usted quiere o espera que yo hable de mi vida personal, no, oiga, no voy a hablar de eso. No, no tengo por qué yo hablarlo ni por qué contarlo, porque mi canal no es para eso. Desde un inicio lo hice, lo dije y se lo voy a volver a decir. Si usted quiere venir a hablar de chisme, venga a hablar de chisme y aquí vamos a hablar. Pero bueno, ponle en regla, dice, ¿cómo que lo ponga en regla? Dice, hoy, dice, llegando, dice, ¿qué me perdí? Dice la Marisol Torres. Pues estamos en mede que tenga, pero ya no salimos del contexto. Bueno, seguimos con el Tata. El Tata, plebes, este, en tres meses o menos nos va a dar una sorpresa. Entonces, Mónica realmente necesitaba no una, sino varias cirugías que traía algunos problemas y el más grave que tienes en el hígado, ese es irreversible. A menos de que ella tenga un trasplante de hígado, podría ser que ella lleguera a tener alguna solución, pero debido a todo lo que consume, no creo. Tiene muy dañado su hígado. Dice, según Doña Cuca, pues, Dana, ella dice, tu familia dijo, tu familia salió, pues, tu hermana dijo que habías trabajado ahí. La Petra, que no se llama Petra, que se llama Miriam, que no se llama Miriam. Entonces, es que, plebes, luego dicen y luego dicen siempre no. Ahora ella misma le ha dicho, a la gente que entró le ha dicho, soy fulana de tal, trabajé contigo. ¿Te acuerdas cuando le robamos la cartela a los clientes? Y ella misma ha dicho que sí, incluso traían un chorro de fotos donde estaban trabajando ahí, ella con unas, miren, unas cubetonas de Chévez, ella, la Petra y no sé quién tantas ahí. Ahí fue donde según la conocí el marido, pero bueno, esa historia la contaron ella y su hermana. Y todavía hay videos ahí en Crónicas de una doble identidad donde le dice, cuéntales, le dice a Calamardo, cuéntales, cuando me conociste bailando. Ahí están los videos, o son mentiras mías. ¿Verdad que no? Entonces, ay no, es que, ¿qué les puedo decir? Pues, primero dicen y hacen y luego después dicen, es que fue ella. Fue ella. Entonces, ni modo. Pero bueno, así son las cosas, plebes, así es esto de las redes sociales. Aquí, si no te puedo sacar de una manera, te voy a sacar de otra. Y si no te puedo sacar con la verdad, te voy a decir mentiris, para que la gente crea, pero creo que la gente ya se ha dado cuenta. Claro, María Ahumada, a ver, María Ahumada es una seguidora de hace 1500 años, desde que yo inicié, porque hasta la edad me pusieron. Dígame usted, señora María Ahumada, si recuerdan aquellas épocas, cuando yo hice mi primer en vivo, yo no, nunca me presenté, nunca les dije quién era, ni nada, yo me agarré como merolico, hablando del tata, infinidad de cosas, y así seguí por mucho tiempo, hasta que tomé la decisión, de enseñar mi jeta, porque así convenían los intereses, ¿me entiende? Entonces, bueno, dije yo, hay que hacerlo, y, digo, por si usted es una de las que, y aquí hay más de hace mucho tiempo, yo nunca he hecho eso, y me han fincado infinidad de detalles, de cosas, ellas mismas hablan de esos casos, y luego dicen, ella dijo, ella dijo, y habló, de todo me culpan, hasta porque no hago en vivos, sí, amiga, los hijos le jalieron por la mollera, imagínate tú, entonces, bueno, al final de cuentas es eso, yo recuerdo, y sé, desde que iniciaste, Magdosita, nunca has mostrado tu vida, no, Carmen G, Antonia Mata, también Antonia Mata, guerra yo, mi hija, todas esas personas son desde ese entonces, y aclaro, yo no tengo fundaciones, señores, yo no tengo fundaciones, yo no pertenezco a ninguna fundación, religión, secta, nada de eso, yo no, lo que yo hacía, o lo que hacíamos aquí, de dar frazadas, en Navidad, y hacer la fiesta del día del niño, salía de, el YouTube, de lo que monetizaba, en aquel entonces, a veces monetizaba, seis, siete mil pesos, y yo ponía cinco mil, y lo que me daba, la plataforma de crónicas, de una doble identidad, de ahí pagaba los gastos de las páginas, y con lo que todavía la gente me daba, para, para comprar las telas, y lo obvio, lo del día del niño, el cual, como les digo, aquí, se les ha dado, con papelitos, y a la que ha venido, a refunfuñar, que le di, que no sé dónde quedó el dinero, se le ha dado, entonces, creo que, hasta el día de hoy, de las señoras, que siempre han estado, desde que inicié, se les ha dado, las cuentas claras, cosas que a ella les molesta, tú quieres donarle a alguien, bueno, a ver, que tienes una enfermedad, que tienes, a ver, muéstrame los papeles, ah, yo ya veo que sí, ok, tienes que comprar medicamento, tienes alguna farmacia cerca, ok, cuando no se puede, verdad, depositarle a la farmacia, al hospital, o se compran por fuera, la misma gente, te manda documentos, de que se compró el medicamento, verdad, entonces, yo nunca, he puesto aquí, a, a, a engañar a la gente, y a poner a gente, que le ayuden, para engañarla, nunca, igual, igual, las alexas, que yo, he regalado, por medio, de mis seguidoras, que también, las han hecho el favor, de regalarlas, que me las dan, para regalarlas, hasta la puerta, de su casa, han llegado, sin ningún contratiempo, sin algún, este, que digan, ay, que yo, supuestamente, yo las iba a extorsionar, y un montón de inventos, hacía, no, barbaridad y media, inventa la gente, sabe, López Saludos, dice, en donde salió, de soñacuca, que dice, ponerle, el mismo nivel de ella, no, Gigi, jamás lo haría, jamás lo haría yo, entonces, dice, María, de verdad, y ella, con qué calidad humana, te puede criticar, nadie, les da, ese, derecho, y las que te apreciamos, no necesitamos saber más, no, María Ahumada, pero son estafadores, recuerda que eso se dedica, en las redes sociales, miren, una persona, que no tiene que comer, que es pobre, y que realmente, no tiene ni siquiera, para comprar una tortilla, no tiene todo ese material, guardado que tiene, en el patio de Doña Cuca, ni mucho menos, esa, ese caserón, que se hizo en el rancho, ni mucho menos, nada más, la gente que ha construido, sabe cuánto dinero, nos invirtió, para construir, en un rancho, que está súper lejos, y que todo es súper caro, pero realmente hoy, ya no le da tanto a las páginas, porque ya Face cambió su monetización, ya solamente te monetiza una página, y ya no te deja realmente, que ganes lo mismo, que ganabas antes, yo desde dice, Betty, a la media está desde que regalé, las primeras a Alex, y tú te has dado cuenta, que algún día, yo me he metido, a llorar, y a decirles de mi vida, verdad que no, yo también soy tu seguidora, dice desde que hace, hechos 200 años, desde que empezó, y aquí sigo, al pie del cañón, dice Candelaria Neve, desde hace 1500 años, amiga, 1500 años, se me vamos contando, entonces, al final de cuentas, pues, el estafador, siempre se va a defender, de esa manera, yo te sigo, desde el año, de la tole, dice la Cristian Lucía, pues sí, o Glagiluz, dice, gracias por la Alexa, todavía la tengo, ahí está, para que vean, doña Ogla, recibió también una Alexa, y, y nunca las extorsioné, ni nunca, este, les dije, oye, sabes que esto, como decían, que yo, que no sé qué, bueno, una infinidad, regalar, regalé muchas recargas, a telefónicas, pregúntenme, cuándo les he hablado, para sacarles dinero, infinidad de cosas, dice, esa casa de Mlamoco, se va a derrumbar, por el tiempo, y se está hecha, como un rompecabezas, pues sí, Anagir, pero pues ya, ese es problema de ellos, ¿no? Entonces, hoy en día, eso es lo único, que yo, nunca he expuesto, ni mi sexualidad, ni mi vida íntima, ni mucho menos, ¿no? Ahora resulta, que yo he tenido, más hombres que ella, ay, canijo, dije yo, es que yo, en el burdel, que trabajaba con ella, yo casi no vendía, cuando trabajé en la cantina, tampoco vendía casi, entonces, imagínese usted, quiere decir que yo era, no, pues, la primera number one, para vender las nalgas, ¿verdad? No, hombre, me iba re bien, ¿verdad? Ah, pues, sí, yo, Gigi dice, soy de Perú, pero esa mujer de negra, las mexicanas, ay, amiguitas, y a las de Estados Unidos, les dijo, prófugas del molcajete, ¿qué esperas que me diga a mí? Dice Cecilia Acevedo, yo te sigo de hace mil quinientos, ya ves, quinientos uno, hay una seguidora, que me sigue desde hace mil quinientos, un año, entonces, miren, plebes, si a ustedes les dice, prófugas del metate, les dice que ustedes tienen que mantenerla, ¿qué puedo esperar yo? No, pues, no, entonces, te echó la culpa porque le restringieron las estrellas, Joel Mendoza, es que mi Joelito, yo no he estado aquí, yo he estado ocupada, me voy a jalar los pelos de acá porque en el otro lado no tengo, ok, 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 ya estoy hablando de más, no, yo no he estado aquí, o sea, yo he estado sumamente ocupada, señores, yo tengo ahorita un trabajal y medio, no tienen ni idea del estrés, me enfermé de colitis nerviosa, del estrés que traía, usted sabe que cuando uno inicia en un trabajo, trata de absorber todo lo más que pueda, para poder agarrar al cien por ciento ese trabajo, yo no tengo tiempo, la señora tiene un chorro de enemigos que le andan sacando al infinito y más allá sus cosas con él, y luego dice que yo, o sea, cuando soy yo, a ella le llega con mi nombre, mi correo, le dice, fue la fulana de enfrente la que te reportó, que por cierto, este, soy prófuga del Meta, te dice, por el morcajete, si te sigo, pues ahí está Betty, entonces, yo nada más para que les quede claro, yo no tengo fundaciones, señoras, yo no pertenezco a ninguna iglesia, yo no soy religiosa, yo no me doy golpes de pecho, ah, claro, tampoco soy samaritana, eh, yo no soy samaritana, es una persona que se dedica cien por ciento a su vida, a dar, que tiene fundaciones, donde recauda por muchas, 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 muchas cosas, y salen a regalárselas a la gente vulnerable, yo no, yo esto, hacíamos dos eventos por año nada más, y lo hacíamos con dinero de nuestras páginas, sí, y con lo que nos daban nuestras seguidoras, esta última vez, ustedes vieron que se puso re bueno, porque hasta el hospital fuimos, no he podido ir al hospital, pero es por muchas razones, déjenme salgo de esto, y ya que yo esté bien en papá, en mi trabajo, otro gallo nos va a cantar, le restringieron, porque caí muy mal, por burlesca, ah, es que mira, Aurora Herrera, aquí el detalle es, que si ustedes vienen y me preguntan a mí, por cómo, por qué se reporta algo, yo te voy a decir, yo no tengo por qué callarme, para eso es mi canal, ¿sí? entonces, si hay algunas cosas y videos que yo no he quitado, es porque mis intereses así, me convienen, ¿me entienden? entonces, no es porque, ay, es que, porque no, no, si los puedo quitar, pero así, me convienen mis intereses, yo lo único que le digo aquí, se unen el tipo de estafadores, para ver de qué manera, lo van a hacer correr a una cuca, o así modo, a la vecina de enfrente, a las otras que me están oyendo, yo no me voy a ir de las redes sociales, si quieren seguir robando, roben, pero pues aquí las vamos a tomar, a tomar en cuenta, miren, tan así es que yo acabo de ver, ya me habían dicho que Lucía López Camala, andaba volviendo a estafar con su, con su drama de, de que la señora anda, este otra vez con su, miren, la señora, déjeme decirle que hace muy, Angie Miel, una amiga de ella, que era su íntima amiga, la que supuestamente tenía, cinco fundaciones, donde hacían rifas, vamos a suponer que ahorita, hay un aparatoso choque, muy sonado en la ciudad, ellas tomaban esa noticia, y decían que iban a ayudar a esa persona, y de repente venía una persona, que no tenía nada que ver con ellas, y supuestamente era la tía, la sobrina, la prima, porque la persona afectada, no podía recoger el dinero, y ellas recogían ese dinero, eran ellas mismas, la señora, dicho por Angie Miel, Angie Miel, es alérgica, al aceite de cannabidol, las personas, que son alérgicas, a cualquier medicamento, se les hincha, lo que es lo blanquito, es como si lo que, fuera la ruedita, de nuestro ojo, se hundiera, y se saltara lo blanco, y algunas personas, se inyectan, chingadera y media aquí, y se les quedan esos moretones, que es lo que hacía, la Lucía, su amiga, lo dijo, el maquillaje, que nosotros le descubrimos, fuera, los pegazones, que se ponía aquí abajo, de silicón, nosotros lo descubrimos, vaya al TikTok, y busque, maquillajes de Halloween, o teatrales, o de fantasía, que es muy cierto, lo que dicen, eso usaba la señora, y engañó a muchísima gente, incluso, en los videos, esos que yo tengo, en crónicas, que me los pidieron prestados, agárralos, le dije, yo te doy mi palabra, que yo no te voy a sancionar, llévatelos, aquí, en lo que es la orillita, donde tenemos nuestra pestaña, ella se le miró, como un puntito blanco, ella, en donde va la pestaña, ahí se metía, lo que es como un popotito, muy pequeño, donde, goteaba, sangre, pero no era sangre, señores, era un maquillaje, de fantasía, de Halloween, usted puede incluso, ponerse unas gotitas, en los ojos, y llora sangre, esa señora, ha tenido, siete metástasis, ahora resulta, que anda en TikTok, diciendo, que tiene, leucemia, imagínese, leucemia, lupus, y tiene cáncer, nuevamente, díganme, quién ha sobrevivido, nada más, que este muchacho, que se quedó, sin una pierna, está todo cicatrizado, del cuerpo, este muchacho, que fue muy sonado, en Facebook, y en el TikTok, y que realmente, tenía metástasis, en miles de cuerpos, y lo operaron, pero él estaba, al pie del cañón, con su enfermedad, y gracias a Dios, sobrevivió, hoy da conferencias, hasta el día de hoy, está libre de cáncer, pero, ¿qué creen? El cáncer, le puede regresar, cualquier momento, pero Lucía, ha tenido, en huesos, matriz, senos, pulmones, cerebro, ha tenido, en los ojos, y ha tenido, la última que dijo, creo que era, no recuerdo, la última, eran siete, de los más importantes, la señora, nunca perdió, sus senos, sus senos, están ahí, en las fotografías, se le ven enteritos, enteritos, nunca los perdió, entonces, dices tú, tan rápido, se repuso, de todas esas metástasis, ahora anda en TikTok, con un vendaje, en la cara, ella llegó hasta a raparse, señoras, a cortarse las cejas, para que realmente, pensaran, que las quimioterapias, lo había perdido, la señora, trae los ojos, moreteados, claro, porque es alérgica, al aceite de cannabidol, la señora, le gusta mucho, formar esa hierba, por eso, su amiga, en Jimmy, el viéndose, que se iba a destapar, un mugrero, dijo, yo corro, antes de que me entregan, entre las patas, una señora, llamada Lorena, que es la que está, en ese TikTok, en ese video, le ayudaba, ciegamente, en Estados Unidos, creo que ella, era enfermera, no sé qué, le entregó, más de un millón, de pesos, yo, tengo, esos documentos, que ella me envió, de las transferencias, que le hizo, y la señora, se infringe, se corta, para sentir el dolor, porque le gusta, la señora, se hacía, esas cicatrices, y, a esa enfermera, le mandaba a pedir, mucho medicamento, controlado, hasta que la señora, dijo, aquí, aquí hay algo raro, cuando yo, platiqué con ella, ella me dijo, es que yo, desconocía, yo creí, en todo lo que me, y lo raro, es de que le dije, le pediste algún documento, le diste algún documento, donde constaba, todo lo que dice, nunca le pedí, porque le creí, por los videos, le empezamos, a sacar videos, donde andaba bailando, cantando, con un mega cuerpazo, porque se operó la señora, se hizo un cuerpazo, miren, ese video que está ahí, hasta los labios, de negro se pintó, ella se personifica, para hacer eso, la señora, si le, le van a buscar videos, que ella misma eliminó, de Facebook, ella trabajaba, en algo así, de teatro, por eso es que sabe, hacer todas esas pendejadas, virgen del chongo, parado, que mal, que lucren, con enfermedades peligrosas, y a que la gente, que realmente no tiene, no, dice, no le gustaría tener, por los calzones, de Judas Tadeo, por los calzones, de San Juan Tadeo, miren, esa señora, nosotros ya la conocemos, que hace eso, no es de ahorita, no es de ayer, afortunadamente, ahí están todavía, los videos, en crónicas, de una doble identidad, ahí están, la señora ahorita, anda todo lo que hay en el TikTok, y una persona le dijo, yo estaba viendo el en vivo, saludos, Alma Virginia, le dijo, oye, pero que raro, yo nunca he visto un cáncer, que se amorete en los ojos, imagínense, no tiene ningún derrame, aquí en esta bolita blanca, no lo tiene, no tiene derrame, imagínense, decía, que le abrían la piel, y le raspaban los huesos, miente, es mentira, la misma enfermera, le dice, que le drenaban el cerebro, chanclas, chanclas, dije yo, ¿dónde? ¿cuándo, cómo? Eran mentiras, ¿hasta dónde llegan por estafar? ¿hasta dónde? ¿hasta pelearse por un perrito que le estaban dando donaciones, fue la vecina y se lo quitó a la señora que la tenía, porque la señora estaba recibiendo donaciones, hasta eso llega la gente, por eso me odian, por eso les caigo mal, porque les sacamos todas sus cochinadas, por no ponerse a trabajar, dice doña Chepina, llegamos tarde mi viejito, y yo sí amiguita, y según yo iba a estar en un ratito, y ya es una hora, ya es una hora, saludos María de Lourdes, gracias por acompañarnos, María Luna, saludos, gracias por acompañarnos, se vienen más seguidoras, más seguidoras, de hace mil quinientos, y un año, que me siguen, entonces, desafortunadamente, pues si es que, esa señora eso hace, pero en el TikTok no son nada tontos, pero que creen, allá está ganando dinero ahorita, la señora vive con una persona, que tiene un rancho ganadero, donde venden toros, toros, de esos de raza, de esos que son sementales, y tienen caballos, pura sangre, también de raza, donde venden, la señora vive en un mega rancho, en Mérida, en Yucatán, de allá es la señora, y que le puedo decir, le digas que a saludos, gracias por acompañarnos, que más le puedo decir, infinidad de cosas, otros lucran con sus niños enfermos, con la caridad, con las rifas, exhiben a sus niños, infinidad de tonteras, pero como creo que yo aquí soy la única pendeja, que las ha hecho caer, con dale y duro, dale y duro, pues es que cada vez, yo creo que voy a ir a hacer un casting a Televisa, a ver si podemos contar nuestra historia, entonces de pérdida que me paguen, ¿verdad? Hola llegando tarde, dice Edith Cervantes, sí, ya casi nos vamos amiga, ya nomás estábamos aquí, oigan, y dale a hacer saludos amiguita, oigan de pérdida, pues compártanme, échenme una compartida, somos qué, 176 personas en el en vivo, échenme una compartida, ¿cómo está señora Juanita? A la señora Juanita Hernández, también le mandamos una Alexa para su niño Tadeo, del día del niño, pregúntenle si yo le he hablado para pedirle algún peso, pregúntenle si yo le he extorsionado, o le he secuestrado algún hijo, o el carro que tienen allá afuera de su casa, o los calzones que tienen ahí en el temedero, digo yo pues soy una robatera de lo peor, entonces la señora Juanita también recibió, patrocinada una Alexa por la señora Antonia Mataguerra, que me hizo el favor de donarla para el niño Tadeo, no, imagínese usted, entonces, no hagan caso de ese tipo de cosas, la señora habla porque, pues así le fue la feria a ella, entonces definitivamente, y yo agradezco de verdad a los seguidores que me mandaste, sigue hablando de mí para que la gente siga viniendo a conocerte, gracias de verdad, de verdad, dice y otras trabajamos mucho, dice para sacar a nuestros hijos adelante, y le seguimos, y le seguimos, así es señora Ogla Guiluz, me consta todo el esfuerzo que hace ustedes por sus hijos, de hecho miren, a la señora Ogla, para colmo de males, la acaban de declarar diabética, diabética, acaba de consultar a un doctor, que hace mangas gástricas, para controlar, bajar su peso de la señora, y lo dejan a bonos, entonces realmente, a mí sí me gustaría ayudarle, de cierta manera, que alguien, le ayudara, a estar pagando mensualmente, esa cirugía, hasta que la complete, que se la realicen, porque realmente, sí la necesita, sus pies estaban súper hinchados, tiene una, miren, el día que yo estuve allá con ella, me tocó verle unas, unas, tremendas varices, bien gordotas, bien feas, ah, porque no les he platicado, que fui, me eché un café con la señora Ogla, ese es otro chisme, que le voy a contar, entonces, yo le dije, sabes que tienes que acudir, al médico, atenderte, tienes que ir, a que te revisen, tiene presión alta, realmente, mis respetos para la señora, desafortunadamente, fui como visita de doctor, tenía muchas cosas que hacer, la verdad, y pues no podría faltar a mi trabajo, y, pero le prometí, darle una segunda visita, la verdad, este, sus niñas me cayeron muy bien, toda su familia, es una persona muy trabajadora, incansable, que le puedo decir, errores como cualquier ser humano tiene, pero realmente, día a día, se levanta, con ganas de seguir luchando, a las señoras de la nada, por la presión alta que traía, se le reventó una varice, mire que era, no, no podría mostrarle yo videos aquí, porque me lo sancionan, pero parece una fuente, entonces, a la señora la acaban de detectar, como diabética, lastimosamente, y realmente, ahora tiene que tener, más, más dedicación hacia ella, y sobre todo, tratar de bajar un poquito, el peso que tiene, Gigi, es que apenas usted cree señora, todo lo que, lo que la Quasimodo dice, no, no, Gigi, no te entendí, tu último mensaje, bueno, este, con respecto a eso, miren, hay infinidad, ahí están viendo, todos los videos nuevos, yo las invito, gracias a todas las que llegaron a Crónicas de una estafa, se le van a seguir subiendo videos, porque la página de Crónicas de una doble identidad, se va a limpiar, y se van a pasar los videos de la señora para ella, por eso es que, más que nada, se le está dando en las torres solita, sus videos a ella, ¿no? Cepina Pérez, y su, la manga de la señora, pues, vale bastante, señora Ogla, 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 dale a la señora Cepina, ¿cuánto costaría tu manga? Este, yo sé que siempre Pérez, hay una persona, que tiene que salir a apoyar a otra, yo lo sé, y yo sé, y agradezco, gracias Cristian Lucía por regresar, yo agradezco la confianza que me han brindado, este, de verdad se los agradezco, infinitamente, usted no sabe cuánto yo le agradezco, que confíe en mí, que más quisiera yo ser uno de esos influencers, que ganan miles y miles de pesos, yo desde cuándo, desde cuandísimo, yo hubiera mandado operar a doña Ogla, para que tuviera una vida digna, y si yo tuviera, y realmente tuviera la capacidad de comprarle una casa, se la compraría, de verdad se los digo, se la compraría, de hecho doña Ogla me dice, vente a vivir conmigo, me dice, no podría ser eso, pero, bueno, yo agradezco, de verdad no me mente, cuando me vio dice, ay, te ves más bonita en persona, me dice, ay, gracias, le dije, y no se diga, la niña Victoria, es un amor de criatura, se lo digo, y son bien súper inteligentes, bien inteligentes, la verdad, soy David, saludos, gracias por acompañarnos, entonces, este, yo que más quisiera hacer por la señora Ogla, es una persona muy luchona, espero en Dios, que realmente, si algún día llegamos a hacer algo, mensualmente, le cobran por esa cirugía, pero yo creo que salen como en ciento y algo, o menos de cien mil pesos, una manga gástrica, eh, digo yo, normius Galvan, ¿cómo estáis? ahí anda la señora Ogla, también acaba de llegar al chisme, pues bueno, yo lo único, Gigi, pues está igual como, como este señor, déjeme tomar poquita agua, para enfermarme más de la garganta, pero, yo pienso que, ¿qué le puedo decir? Pues sí, Gigi, pero, no, no se enganche en ese tema, Gigi, porque se nos va a enfermar, usted, deje fluir su fuara, no debería, no debería, porque esa señora no va a cambiar, pero lo único que le puedo decir, dice, muchas gracias, dice, un balón gástrico sale, no, señora Ogla, el balón gástrico, no le sirve a usted, lo de usted tiene que ser una manga gástrica, y está caro, en ochenta y dos mil pesos, porque andan entre sesenta, entre cincuenta y sesenta mil pesos, los balones, y realmente no le serviría, porque, eh, el balón gástrico, tiene mucho, el cuerpo lo rechaza, cada rato el estómago, y tiene muchos malestares, usted lo que necesita, eh, el documento ese que le dieron, que me enseñó a mí, sobre la manga gástrica, es el que debería demostrar, con mucho gusto, yo lo subo, para darle información a la gente, y realmente, no, hombre, hasta una unfa al mil, le podría ser alguien, que vive en Estados Unidos, para que ella realice, por salud, miren, los papeles de su ex marido, el que falleció, bueno, su, su, sí, su ex esposo, porque ya falleció, este, realmente, no los pudo arreglar, porque le cobran mucho dinero, y no los, no tienen dinero para arreglar, imagínese usted, que por falta de dinero, no puede arreglarle, ni los papeles a sus hijas, que, que triste, de verdad, yo me iba a hacer la manga, hice la dieta, que les dan, a los que van a operarse, de la manga, dice, y, bajé 18 kilos, en cuatro meses, soy Davis, eh, lamentablemente, doña Ogla, no necesita 18, doña Ogla, necesita bajar, como unos 40 kilos, entonces, si es que no más, si llegara a hacer una actividad, me, me deja saber, dice, si llegaran a hacer una actividad, dice la señora Chipina, pues, todo está, en que doña Ogla quiera, y si alguien tiene el corazón, tan noble, y quiere hacerle una gonfa a mí, para que la señora, recaude, para su cirugía, pues, que más, con eso, con eso, de verdad, nos haría, nos haría, de verdad, del día, de verdad, se los digo, Cristian Lucía, pues, cobran, porque ella no vive en Estados Unidos, ni tiene aseguranza, y los hospitales, incluido el Issste, el Issste, si te hace, esas cirugías, te las hacen en México, si el bariatra, te checa, y todo, si te la hacen, el IMSS, no la hace, pero el Issste, sí, el Issste, casi 100, el Issste, te cubre, 100%, todas las cirugías, que te quieras realizar, si tu cuerpo, lo necesite, y te las autoriza tu médico, nada más las estéticas, no, dices, bueno, y las de reconstrucción, sí, cirugías estéticas, de reconstrucción facial, y algo así, por algún accidente, sí las hace, entonces, pues, sería bueno, la verdad, sería muy bueno, entonces, bueno, chicas, ya tuvimos un rato de plática, yo lo único que le puedo decir, es que, vamos, sigamos la telenovela, que sigue de Mónica, y su perdida, porque, ahorita anda Mónica, la perdida, le vamos a decir, entonces, vamos a tratar de, de ver hasta dónde llega esto, y esperemos que, en dos, tres meses, sepamos ya, a la nueva Mónica, resucitada, la verdad, lo necesito, me canso mucho, tengo problemas de, de, de la taticardia, dice, tomo medicamento, para prevenir un infarto, dice, en Guadalajara, sale como en ocho mil dólares, es que, hay que presupuestos, hay presupuestos, que, que si se pueden, mire, la señora Ogla, trae infinidad, Gigi, es que si te he estado leyendo, lo que pasa, es que yo no me engancho, con el tema ese madre, la verdad, si me gustaría, seguirte leyendo, pero en verdad, es irrelevante, me refería, a lo de su esposo, porque, ley deberían, dar la, la pensión, de él, no, pues si, la verdad, yo no sé, de esos temas, pero lo único, que supe, es que la licenciada, para arreglarle los papeles, a las hijas, le cobraban, la nueva Mónica, regresará, y con cabello, pues, con cabello, y algo más, Mónica, está 100% de acuerdo, con Gilbert, en lo que se está haciendo, video, tras video, que se ha subido, es porque están de acuerdo, o sea, Mónica, le dice ahorita, el tata, vas a hacer un show, dime hasta lo que me voy a morir, yo te voy a grabar, es porque necesitamos dinero, y Mónica, al son que le toque, el Gilbert, baila, por eso esos videos, que suben, por eso es que la gente dice, no trates mal al tata, señores, es actuado, Mónica, le sale perfectamente bien, porque se ponen de acuerdo, o sea, no hay que engancharnos, en algo que ya sabemos, que es un teatro, entonces, y es lo que le puedo, saludos desde Mexicali, saludos amiguita, entonces, así de fácil, así de fácil, señores, entonces, este, ya me voy a ir, tengo todavía algunos pendientitos, que tengo que hacer para mañana, ahí nomás tengamos una chancita, y nos volvemos a conectar, las invito a, este, a que vengan a mi cantina, para que, pues, me consuman, compartan, compartan, para tener muchos clientes, y hacerme un rancho, como el Doña Cuca, ¿sale? Este, y no se les olvide, mandarme estrellitas, me quiero ir allá, a Turquía, no, no me han dado estrellitas, yo quiero irme a Turquía, allá a Tierra Santas, a purificarme, y que se me salga el demonio, y ustedes no me mandan nada, entonces, chicas de Corby, yo ya me voy, este, Mónica, se anda eso, desintoxicando, señores, Gilbert anda, en el infinito por allá, haciendo sus videos, obvio, para poder sacar más dineringuis, ahorita que no puede mostrar a Mónica, no se deje ahí, este, llevar por, por cosas que ni al caso, señores, no, entonces, cuídense mucho, pórtese bien, gracias a las seguidoras nuevas en Crónicas, de una estafa, estén al pendiente, corran la voz, de que ya hay videos, y que se le van a seguir subiendo más, este, y pues luego vemos la doña Ogla, que me mande la información, y la publicamos, y esperemos que una alma adivosa salga por ahí, y Dios quiera, verdad, y se puede hacer algo, por la salud de la señora, créanme que sus piernas las tiene plebes, con unas venonas, que dan miedo, dan miedo, porque así de la nada, pum, se le reventó una, cosa fea, eh, entonces, pues, algo así, hola, y se ya reportaron, ¿a poco? ¿otra vez? pues, no se le cortó una pata, el güerito, ahora ya se le golpeó el otro chico, ufu, ya la report, y luego va a decir que fui yo la que le reporté, va a decir que yo se la reporté, no, miren, miren plebes, y dale Salazar, gracias, algún día esos niñitos, se van a venir accidentando feo, mientras la señora come cagada, siendo en vivos, y descuida a las criaturas, el Said se le golpeó, dicen tremendamente bien feo, pero ella de seguro comiendo miércoles, aquí en los en vivos, a ella le importa más monetizar que las criaturas, y eso es lo que le molesta, aquí cabe venirme a decir una seguidora, que se le golpeó bien feo al niño, pues el otro no se le, mire, si ese vaso, o lo que se le haya quebrado en su casa, lo hubieran rejuntado, barrido, recogido en ese ratito, ese niño no se hubiera cortado ese pie, sí, pero realmente le importan más los en vivos, y estar comiendo miércoles aquí con las seguidoras, que tienen, pues prácticamente para monetizar, para la señora no trabajar, entonces ni modo, así son las cosas, lo único que le puede decir, pobre chamaco, ¿no? Pero aquí el demonio, sin cuano, yo sí tengo cola, este demonio con cola soy yo, no, ellas no, ellas son unas santas, ellas no hacen nada, claro que sí, Mari Calderón, entonces por eso es su furia, por eso es su furia, ese es su coraje ahorita, entonces, pues lo siento, Mari Calderón, por ella, bien buscado se lo tiene, cuídense mucho por tase bien, y pues ni modo, ya si el niño se le escalabró, se le desconchinfló, pues que siga siendo en vivo la doña, cuídense mucho por tase bien, nos vemos luego, y pues aquí nos, estaremos viendo, les invito para que me sigan en la página, de Hablemos Claro, y no se olvide de, crónicas de una estafa, que ahí están los videos, y crónicas de una doble identidad, donde está la historia de Mónica, y está también parte de la historia de Doña Cuca Quasimodo, ¡Adiós!